El caso de Alejandro Siboti, Siboti era una persona de 50 y pico de años, cuando inició la causa creo que tenía 51 o 52, él padecía HIV ya desde hacía unos 20 años, de los 90, que lo tenía controlado, como se tiene hoy en general controlada esa enfermedad, como consecuencia del HIV tenía entre otras cuestiones una polineuropatía periférica, que es una irritación de los nervios, un dolor nervioso en los cuatro miembros, o sea en los brazos y en las piernas, y esto le generaba dolores muy muy intensos, como ráfagas de electricidad, como que quemaba, entonces él comienza a atenderse en el hospital público, en el tornú puntualmente, respecto de esta dolencia. Empezó a recurrir a tratamiento a base de cannabis, primero informalmente, lo fue hablando incluso con la médica que lo trataba en el hospital, la médica le dijo, sí, mirá, yo sé que eso existe, que se usa en algunos lugares, pero en nuestro país esto no está autorizado, no está autorizado por la ANMAT, entonces yo no te lo puedo prescribir ni nada. Frente a eso él pidió formalmente que se le prescriba, y con eso él inicia un juicio contra el gobierno de la ciudad por temas de salud. Él pretendía tener un tratamiento a base de cannabis, que la verdad que fue un caso muy interesante y que presentaba muchos desafíos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de las repercusiones que uno podía pensar que podía llegar a tener la decisión judicial. Desde el punto de vista jurídico planteaba varios desafíos, porque el actor planteaba que el gobierno le suministre el cannabis. Él decía, bueno, esto para mí es un remedio, que el gobierno me lo dé, por las obligaciones que tiene respecto de salud, que no se refieren expresamente, digamos, obviamente a este tipo de terapias, pero sí garantizar el derecho a la salud de los habitantes. Pero, digamos, él pedía que el gobierno se la dé, o en subsidio, sino que lo autoricen a que él la cultive, y que él se prepare, haga sus preparados. Uno estaba ordenando al gobierno que le suministre a un ciudadano algo que estaba, que era un objeto prohibido, ¿no? O sea, más allá de lo que uno piense, las leyes penales penalizaban, y los organismos con competencia en materia medicinal no solo no tenían autorizado el uso medicinal del cannabis, sino que lo tenían prohibido. Hay varios fallos de la Corte que establecen que no se puede exigir judicialmente un medicamento que no esté autorizado o que esté en etapa experimental. O sea, el Estado no tiene la obligación de dártelo, ¿por qué? Porque justamente no se sabe todavía si es algo que funciona. La verdad que me costó mucho encontrar una solución jurídica, lógica, para poder hacerle lugar a su planteo. Lo fui encontrando en cosas que fueron sucediendo mientras tramitaba la causa. Por ejemplo, me enteré que en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata había un médico, Marcelo Morante, que tenía un programa de investigación sobre justamente terapias alternativas al dolor y fundamentalmente el tema de cannabis. Y tenía convenios con una universidad de Canadá, que ahí en Canadá tenía mucho más avanzado el tema, y tenían hechos ya estudios de campo sobre miles de pacientes, o sea, determinado. Y en paralelo también descubrí, digamos, lo que era el reglamento que tiene la ANMAT. Cuando en un caso concreto, digamos, está probado que los tratamientos ortodoxos no están dando resultado, vos podés ir a la ANMAT y decir, mira, autorizame esto, que acá no está autorizado, pero en algún otro lado del mundo sí. Entonces te hagan una autorización individual para tu caso concreto. Lo que sí yo tenía probado es que Alejandro tenía este problema, que los tratamientos ortodoxos que estaba llevando a cabo no le estaban haciendo efecto, o le estaban haciendo efecto, pero le estaban generando efectos contradictorios, y que el cannabis podría ser una solución, porque sobre todo la médica que lo trataba a él en el hospital público, lo apoyaba a él en esta intención de buscar un tratamiento alternativo. Entonces, con ese combo, yo lo que le ordeno es al gobierno de la ciudad que haga una interconsulta con otra universidad pública que tiene un área especializada en este tema, y que en caso de que consideren que puede ser que una terapia con cannabis le sirva, que recurran a este mecanismo del ANMAT para solicitar la autorización puntual para que él pueda hacer el tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!